A la oficina de tu padre. Luciano, te busco una señorita. ¿Quién es? Dice que es la prima de la hermana Fortunata. Lo que me faltaba. Hazla pasar. Paciencia, Luciano. Valor. Ten paciencia con este monstruo. Buenas tardes. ¿Así que usted es la prima de la hermana Fortunata? Sí, señor. Verónica Medina para servirle. No dispongo de mucho tiempo. Así que le dictaré una carta breve. Por supuesto, señor. Ingeniero Rubalcaba. Ricardo. Como te mencionaba en mi memorándum del pasado día cuatro. Si gusta dictarme un poco más rápido, puedo hacerlo. Encargaremos las piezas de los motores diésel a la compañía. Más rápido. Que nos las estaba distribuyendo con anterioridad porque la actual elevó los precios que había ofrecido anteriormente y nuestra corporación no podrá soportar dicho incremento. Sin más por el momento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Terminó? Sí, señor. Bien. Quiero que ese memorándum me lo archive en la computadora. Claro, señor. Apúrate, Chuchis. Apúrate. ¿Listo? Sí, señor. Es lo que me dictó. Lo traduje al inglés y lo que se está imprimiendo me tomé la libertad de traducírselo también al francés. ¡Papito! ¡Papito! ¿Qué hacen aquí? ¿Le diste el trabajo de la prima de Fortunata? Por favor, dáselo. Mira, a ella le quitaron el suyo y tiene que mantener a sus papitos. Porfis. Algo por mí. Yo te la recomiendo. ¿Tú eres Verónica? No le daré el puesto solamente por ser recomendada de alguien. Pero... Así no se hacen las cosas. Yo no pensé que por venir recomendada por mi prima o por su hija traerá problemas. Si usted quiere, me voy. Usted se queda donde está. Y eso se lo estoy diciendo no como sugerencia, sino como una orden. La orden de su nuevo jefe. Está usted contratada. Contratada por mérito propio. ¿Contratada? A partir del lunes se presentará a trabajar. ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué te pasa, Verónica? ¿Por qué llora? ¡Lloro de emoción! Gracias. Muchas gracias. Fortunosa se va a poner de lo más contenta cuando le digan que su prima es tu nueva secretaria, papito. ¿Y a todo esto no debería estar usted en el colegio, Dulce María? Sí, ya lo están, papá. Hasta luego, señora. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Ay, adiós, linda. Adiós. Ay. Perdón. Perdón. ¿Puedo servirle en algo? ¿Eh? Ah, sí. Busco al señor Larios. Ay, el señor Larios está ocupado con una persona. Voy a esperarlo. Ya conoce usted las condiciones del trabajo. ¿Está conforme con su sueldo? Sí, señor. Es más de lo que me esperaba. Le repito que soy muy exigente, Verónica. No quiero que se sorprenda después. No se preocupe. Claro. Como se habrá dado cuenta, tengo una debilidad. Mi hija. Es preciosa. Y un torbellino. No hay día en que no me vea metido en un problema gracias a ella. Y no dudo que muy pronto usted se ponga del lado de mi hija y de mi prima para pelear contra mí. Por hoy es todo. La espero el lunes. Sí, señor. Hasta el lunes. Y otra vez, muchas gracias. Luciano, te busca el señor Noé Gamboa. ¿Noé Gamboa? Hazlo pasar de inmediato. El buen Noé Gamboa. El terror de la preparatoria. El mismo que viste y calzada. ¿Cómo estás, Noé? Pues en este momento feliz por verte. Pero hace un momento, impactado por haber visto a la mujer más hermosa del mundo. ¿De veras? ¿Quién es? Una rubia que salió acompañada por una pequeñita. ¡Santo Dios! ¡Qué mujer! Buenas noticias, Fortunata. Tu prima se quedó con el puesto de secretaria. ¡Sí, pírenle! ¡Gracias al cielo! Necesitaba tanto el trabajo. Y mi papá necesitaba a alguien que le ayudara en la oficina. Debe haber hecho un examen sencillo. ¿Qué estás insinuando, Cecilia? ¿Que hubo chanchullo? ¿Qué chanchullo? Que le hicieron el examen facilito porque se trataba de mi prima. Yo nunca dije eso. Conozco a Luciano muy bien. Y estoy segura que sometió a Verónica a pruebas difíciles. Claro que debe de haber sido difícil. Mi prima es muy apta. Habla francés, inglés, escribe a máquina y sabe usar la computadora. Y no tiene necesidad de chanchullos. Mi papito es muy estricto. Y muy enojón. Tanto que le tengo el mismo miedo que a la madre superiora. ¿A quién, hermana Fortunata? ¿A quién le tiene tanto miedo como a mí? Carita de ángel. ¿Por qué no me contesta, hermana? Porque viéndolo bien, creo que a usted le tengo más miedo todavía. No la crea, Rebrenda. Lo que pasa es que Fortunata todavía está nerviosa por su prima. A propósito, ¿cómo le fue? Muy bien, madre. Mi papito ya la contrató. Vaya, esa es una excelente noticia. Me alegra muchísimo. Imagínese, estamos tan felices. Bueno, pues ya que están tan felices, ¿por qué no se retiran a sus labores felices? Porque estoy segura que preferirán hacerlo felices, ¿verdad? Adiós, chichis. Que te vaya bien, mi niña. Con su permiso. Así que todo marchó sobre Rielis. Ay, no se imagina. La pobre muchacha lloraba, lloraba de emoción. Bueno, ¿y qué te pareció la prima de Fortunata? La verdad, me cayó bien, aunque es muy bonita. ¿Y qué importancia tiene que sea bonita? Mira, al fin y al cabo, tu papá se va a casar con Nicole, ¿no? ¡Uh! Es de esa ya ni... Me acordaba. Como mi papito para nada, ahora de ella. Entonces, ¿vienes a quedarte? Sí, Luciano. Inauguraremos un centro vacacional en Cancún. Y la oficina matriz será en el Distrito Federal. Me da mucho gusto. Y a mí más, después de que conocí a tu prima. ¿Es casada? ¿Por qué? Curiosidad. Simple curiosidad de caballero. Estefanía es viuda. No vivía en México. Pero cuando falleció, su esposo vino a radicar aquí. Tiempo después, murió Angélica. Y Estefanía se dedicó a cuidar a mi hija. Podríamos decir que su vida gira en torno a ella. ¿Y hay algún candidato a la vista en su vida? ¿Otra vez curiosidad de caballero? Oye, lo único que quiero es saber de qué forma presentarme el sábado. ¿El sábado? Sí. ¿Cuando me invites a cenar a tu casa? Claro, a menos que acostumbres irte de reventón todos los sábados. No, tonto. Generalmente me quedo en casa los fines de semana. Oye, ¿y no sales con...? ¿Cómo se llama tu novia? Nicole. Ella no está en México. Fue a Rochester con su mamá. Nos casaremos a su regreso. No lo dices con mucha emoción. En realidad, a la que no le causa ninguna emoción es a mi hija. Y eso me complica un poco las cosas. Ah, vamos. Creo entender celos infantiles. Oye, así era Angélica, ¿verdad? ¿Celosa? Sí, mucho. ¿Y tiene algo en común Nicole con Angélica? Hay un abismo de diferencia. Angélica era otra cosa. Es otra cosa. Es. ¿Sí? Porque a cada momento la veo resucitar en mi hija. Ahora sí estás contenta, mi carita de Ángel. El problema de tu papito ya está resuelto. ¿Sí? Porque no me gustó mucho que hablando de que fuera tan bonita. Hijita linda. Bueno, debes preocuparte cuando a tu padre se le acerquen personas mezquinas, calculadoras o desleales. Pero nunca lo hagas por personas lindas o cariñosas. ¿Cómo sabes que Verónica es cariñosa? No lo sé. Lo intuyo. Cuando una persona es trabajadora, inteligente y bonita, es fácil que lo sea tan bien por dentro. ¿Y si se pone cariñoso con papá? Será bueno también, porque eso querrá decir que lo estima. Tu padre igualmente estará feliz, porque es un ser muy sensible. Pero no necesita más cariños. Tiene el mío, el de la tía Estefanía, el de Cecilia. ¡Ajá! A ti te buscaba para darte un premio. ¿A mí? ¿Y por qué? Si mi prima consiguió el trabajo con tu papá, fue porque te ayudaste mucho. Y yo en agradecimiento te daré algo. Toma, es la llave de la despensa. ¿De la despensa? Sí, pequeña. No te voy a decir cómo la conseguí. Hoy tú y yo nos daremos un atracón de mermeladas. ¿Te parece? Me parece.